...en Santa Cruz se pronunció. El día lunes se está presentando la propuesta al Parlamento que ha sido consensuada por todas las bases y nosotros como dirigentes estamos acatando esta disposición. El día lunes seguramente vamos a tener una respuesta de diálogo con la Ministra de Salud y esperemos que este problema se solucione muy pronto. ¿Qué es la propuesta que está llevando? La propuesta que nosotros estamos presentando prácticamente va como primera alternativa la eliminación del artículo 205 de este proyecto del Código Penal. Como segunda alternativa vamos a sugerir también algunas modificaciones que se puedan presentar de forma y de fondo que beneficie y que no criminalice al profesional en su acto médico. Descalifican los hechos suscitados este miércoles y justifican el paro. Nosotros repudiamos el acto vandálico que sucedió el día de ayer. Obedece a un grupo de consigna partidaria. Nosotros no vamos a entrar en juego de ellos. Porque lo más importante para nosotros es la atención a la vida, atender al paciente. Que la solución no tiene que ser parche, la solución no tiene que ser de fondo. El sistema de salud tocó suelo, no hay más donde hundirnos, no hay más donde estar mal. Una medicina de guerra es mil veces a la medicina que estamos ofreciendo nosotros. Mientras tanto, los pacientes se ven perjudicados en diferentes centros médicos. En el caso del Hospital San Juan de Dios, algunos llegan hasta consulta externa y esta permanece cerrada. no hay más donde está listo. ¡Gracias!